y y hace guaraníes para ver era para ñeca lleva el programa de este hijo para ver para orenco para guaraníes para ver mero y me apé pedaía lejano juan feli gonzález elixiano acosta neri fátima aaaah ni que se sabe mero y me apé pero un va a poder a ver un va a poder tener lengua de cultura guaraníes para que los muertos ya jai sánchez y en el vino no se sabe que el No tenemos el tr caucus, pero no podemos verlo... No tenemos que decirlo que no solo lo dejen, pero no somos ustedes. Personas mientras no se deciden en el tráfico, las personas pueden tenerle un poco de bijámetros y, ya no son de eso de manera como deciden en el tráfico. el ministerio de educación y ciencias 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 a veces ya hay que te coja o me estaba en debe en un barrio de agua con el enderemo ya poco abuye